Saludos para el compa Chaca, claro que sí, viejón Por daros la cordial invitación Saludos para avanzamos, saluditos para toda la familia Lemus, claro que sí Compa Oscar, compa Lías, claro que sí, seguimos Hola gente de Michoacán, saluditos Viejones, dice más o menos por acá Toda la clica que está con nosotros, dice más o menos por acá Salud 20 corridos perrones, dice más o menos 18 segundos, saluditos El de sangre Michoacán, al hombre que yo le canto Lo conocí en California, hace poco, no hace tanto El compa se ve tranquilo, nomás no le anden buscando El si le da gusto al gusto, a mí me ha tocado verlo A mí nadie me lo cuenta, mis propios ojos lo vieron El David dice sonriendo, para eso se hizo el dinero Pa' donde quiera quieran Si no te lo andas cuidando Y no es porque tenga miedo Pero hay que andar preparado El David y su compadre Siempre juntos se han jalado De puro escuchar, le dicen ¿Quién quiere entrar al equipo? Tiene que aguantar la regla Que son 18 segundos Si no le dan para afuera Pero si logras hacerlo A la manada te entrega Que me toquen los canelos El Coyote y los canorros Que desde Luis y Julián También el grupo Los Morros Que cante José Barranza El M Grande para todos Llamen para Culiacán Los caliceros, los canielos Porque hoy nos amanecemos Díganle al bomba y al negro Que prepare la hielera Busca nadie el habanero Dice ¡Claro que sí! ¡Saluditos para todos! ¡Claro!